Acusan a una mujer de incendiar la casa de su expareja ubicada al suroeste de Guayaquil. La madre del hombre asegura que la presunta responsable de este hecho la quiso quemar dentro de su casa. Veamos qué ha pasado en ese caso. Se habían ido los bomberos y la casa quedó en estas condiciones. Paredes, techo y casi todos los bienes reducidos a escombros. Ya en la mañana la señora Mercedes Borges constató toda la desgracia. Cuenta que una ex enamorada de su hijo llegó con botellas que contenían un líquido inflamable, ingresó con insultos y originó el incendio. ¿Y qué pasa? Que yo le dije que qué pasaba, que si ella tiene algún problema es con mi hijo, no conmigo. Y ahí empezó a patear la puerta, todo, y me empujó la puerta y yo salí, pues yo le digo que qué le pasa. Ahí entró con unas cosas, eran como algo de alcohol y fósforo. Entró a mi cuarto, empujó ahí, pero yo nunca pensé que me la iba a quemar la casa. Ese caso ocurrió en el barrio de las calles Octava y Sedalana, en el suroeste de Guayaquil, donde el fuego casi alcanza a otras viviendas de ese populoso sector de la ciudad. Me dijo porque tú eres una vieja alcahueta, porque mi hijo ya no quiere saber nada de ella. Y si él tuvo un desliz con esa señora, ella no tiene por qué hacerme estas cosas, porque él, en primer lugar, él no vive con ella. Eso nomás es pasatiempo. Aquí esa señora asegura que se salvó de morir. Sus vecinos la ayudaron y cuentan que no es la primera vez que aquella ciudadana llega agresiva a reclamarle por el amor de su hijo y ahora provocó el flagelo. Le había dicho la primera vez, le quemó las cortinas. La segunda vez vino y le desbarató la moto, el chico, y ahorita ya la tercera vez que cogió y le quemó ya la casa. Porque él no se puso los pantalones bien puestos desde un principio, así lo sabe que hasta aquí llegó la relación, sino que él cuando le vía dinero, cogía y se iba a coger. Nosotros no lo conocemos, es el hijo de ella, imagino que debe saber quién es. Ella llegó a arrendar ahí atrás, a una casa que está ahí, y ahí nadie sabe de ella. Por ahora está preocupada. La amenaza que le hizo no la deja tranquila. Y pese a eso tiene el otro problema. Piensa de dónde sacar dinero para reparar su vivienda y para comprar lo que se perdió. Y por otro lado busca también devolverle la paz a su familia, informó Charlie Pisa.